La primavera comienza en la comarca del Giloca con cielos encapotados, lluvias, viento y temperaturas que apenas superarán los 10 grados. La cota de nieve llegará a descender hasta los 1.200 metros el domingo, así que en localidades como Fonfría o Peracense podría nevar. Mañana lloverá sin descanso en toda la comarca, se esperan máximas de 11 grados y mínimas de 5 y habrá rachas de viento de hasta 15 kilómetros por hora. Y el domingo también habrá lluvias y viento y bajan las temperaturas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!